¡A ver ese pibe! ¡Arrancate de ahí hermano! ¿Cómo se llama el talgo? Yo soy así, pala mía. ¡Ah, sin arriba ya! Yo soy así, pala mía, sin arriba ya, y no me engrupé en el lluv, ni se va bien. Yo quiero un camión bien reo, los que saben que eres, un coso que al caminar, que es coso, y que de un solo obviantín me hagan robar, que no me hace con carabelitos, y me rechicé mercitos de los que te hacen llorar. Yo quiero un hombre, quiero un muñeco de mi tierra, me desespera, no me gusta y sabe de mi flor, pero se va a estar bien, paciencia y aguantar, porque si no lo encuentro yo prefiero reventar. Cacheyna, me neglige, como Ramón, y cuando besan de atrás, piden perdón, y como se han decidido, que si aquí hay con el yo-yo, a San Antonio Ortega y me batró, perderse tiempo, perderse, buscándolo, y me da mucha bronca y me pregunto, como hay tantos giras juntos en la gloria del Señor. Yo quiero un hombre, quiero un muñeco de mi tierra, me desespera, no me nunca y sabe de mi flor, pero se va a estar bien, paciencia y aguantar, porque si no lo encuentro yo prefiero reventar.